Se celebró con gran éxito el día de Halloween, o Día de los Niños, por parte de la administración del alcalde Wilson Pérez García y organizado por la Secretaría de Desarrollo Social. Tradicionalmente la Alcaldía de Andalucía celebra cada año el 31 de octubre el día del Halloween y es una de las fiestas más anheladas por los niños, quienes esperan ansiosos el día donde los dulces son permitidos en cualquier cantidad, asimismo poder tener el disfraz del personaje que más les gusta y convertirse por un día en ese superhéroe favorito. Es por ello que el alcalde Wilson Pérez García celebró una vez más esta fecha como un gesto de amor y cariño, brindando un espacio agradable y divertido para todos los niños del municipio, pues la actividad inició en horas de la mañana con un recorrido por las escuelas con el grupo de recreacionistas los payachiquis, quienes con su show llegaron a alegrar todos los niños sin importar si tenían o no disfraz. Ya en la tarde en la tarima de la Casa de la Cultura estaba todo dispuesto para lo que sería la gran fiesta, donde desde las 4 de la tarde empezaron a llegar uno a uno los niños acompañados por sus padres. Allí, una orquesta inició la actividad animando a los chicos con canciones infantiles. ¿Cómo dicen Lobo? ¿Lobo estás? Me estoy entrando al baño señoritas. Y así, uno a uno fueron saliendo los artistas invitados para hacer de este un día inolvidable para los chiquillos, que se la gozaron al máximo especialmente cuando salió el show de Mickey en vivo. El evento duró 5 horas y aunque el alcalde aclaró que el programa era exclusivamente para los niños, los papás no pararon de gozar junto a los hijos con las presentaciones y recibiendo los muchos premios que el alcalde ripó entre los chicos, incluidas varias bicicletas que rifaron entre los niños asistentes al evento.